¡SALUDOS AMIGOS! 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 ¡AJAY, AAH! ¡Mi compañero está ahí! ¡ No, pero no estaba matando a ningún otro Pikachu! ¡Vamos ganando, vamos ganando! ¡Seguimos defendiendo todavía una torrecita ahí! ¡Nole! muérete ¡Nikke! ¡Noooo momento sí, ya! ¡ ¡Nooo! Voy a morir Voy a morir, voy a morir ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Sí, corre, corre! ¡No! ¡No, noo! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No! Escapé Corre Pikachu, corre No, no inventes Casi me muero Salí milagrosamente de aquí Corre, 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 corre Ese Pikachu Hijo, le está divertido, está emocionante O sea, sí está, tiene lo suyito Vida, 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 vida No, me morí en nada En la más tonta No debe ir cuando había dos No debe ir Y ya mi equipo se metió hasta adelante Ya se metieron a arruinarles A apedrearles el ranch Ya nada más queda nueve segundos, veinte y treinta No hemos visto al Pikachu grandote A ver si ahorita me Según yo ya debió haber salido Sí, ya debe estar en el centro Ya están ahí acumulándose Venga, 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 venga ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No, 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 no No, me van a matar Me van a matar Quiero ver al Pikachu grandote Quiero ver al Pikachu grandote ¿Dónde está el Pikachu grandote? No hay ninguno ¿Ya lo mataron? Pues no Sí ganamos, ¿no? A ver Sería el colmo Está cargando Sí, sí ganamos Sí ganamos Ah, sí, por mucho Por mucho Nada más metí treinta y cuatro Híjole, qué bestia soy Soy una bestia Pero bueno Era mi primera partida Lo quería experimentar Bien jugado Lo hagamos los amigos No No No, no vamos a ser amigos No Ahora vamos a checar En lo que es el combate de brigada Que es el de El de cinco jugadores Contra tres jefes Pokémon Está en fácil Pero aunque está en fácil Está difícil O sea Tencent sí le puso una dificultad Considerable al modo de juego Porque vencer a los tres jefes En menos de cinco minutos Sí es retador Sí está complicado No es nada fácil Aunque diga fácil Este No sé si se le pasó la mano No sé si sea un bug Ay, nadie le va a poner Nadie le va a poner listo ¿Verdad? No No vamos a entrar No vamos a entrar Maldita sea Pues voy a entrar Ahora con mi Garchomp Que siempre es el que me da buena suerte Aparte es el que mejor sé controlar De todos los demás Entonces ¿Para qué le hacemos? ¿Para qué le jugamos al merga? Si no sabemos utilizar bien A otro Pokémon mejor Vamos completamente bien Con nuestro Garchomp Y nada más dale listo papá M.A. por favor ya dale listo Nunca falta Nunca falta El que no le quiere dar Poner listo Para que no se empiece la partida Bueno ya Después de una eternidad Ya se puede empezar la partida Vamos con un Pikachu Con un Binazor Con un Trevenate Ese sí No me acuerdo de qué generación es Y un Lucario Ok Y mi Garchomp Los cinco Contra tres de los Pokémon Que vayan a salir ahí Se supone que van saliendo al azar No podemos escoger Contra qué Pokémon vamos a pelear Pero El final El final es el El Gigagigas ¿Listos? Pues sí Ya Ahora Lo que no entiendo todavía es cómo Se gana la experiencia aquí para subir de nivel al Pokémon Según yo es por los ataques Que hace el equipo En conjunto Pero La verdad No Les mentiría Porque la verdad No estoy completamente seguro Ah Mira Es que ya se empezó a ensañar Con uno de nuestros compañeros Y Es difícil O sea Hay vallas alrededor del mapa Para que te puedas curar Pero Pero sí Ah Mira Es lo que te digo Voy a buscar una valla Porque mira Justamente hay una valla No mira La está buscando mi compañero también la valla Y pues no No la va a tener No la va a tener Alguien se la comió O Ajá Yo creo que alguien se la comió Oye Pero pues vamos a atacar Eso es lo que tenemos que estar haciendo los demás Estar atacando Para que mira Ya se aturdió Aquí tenemos que aprovechar Para atacarlo lo más que se pueda Para bajarle toda la vitalidad No Me va a matar Me va a comer a mí Me va a comer a mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Ah ya subimos de nivel Ya subimos de nivel Estuvo bien Uy No salí a tiempo No salí a tiempo No salí a tiempo Venga Si se puede Ya llevamos 3.58 Ya se tuvo que haber muerto Ya se tuvo que haber muerto Uy Que tramposo Pegándole desde la base Esa podría ser una buena estrategia Pegarle desde la base Para que no te pase nada Vale Vale Ahí está Dice que sí se puede Que sí se puede Uy Venga 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 Sí se puede Sí se puede Ahí está Ya se va a morir Ya se va a morir Ya se va a morir Ahí está No me voy No me voy Si lo matamos Antes de que me mate Eso Ahora voy por una valla ¿Dónde están las vallas Ah Una vallita Una vallita Pues no No hay vallas Vamos a tener que Irle a pegar Con Pues con lo que tenemos Uy no Ahí está Pégale No 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 Ayuda 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 A ese circulito De preferencia No se muevan Cuando vean esto Porque le afectan A sus compañeros Entonces si yo me Acerco al círculo Que tiene uno de mis compañeros Es un efecto Que da este jefe de Zapdos No 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 Ay Una valla Una valla Una valla Una valla No me dejan vallas Bastardos No me dejan las vallas No Y si me voy a la base A recuperarme Sí Yo creo que sí Uy Sí 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 No No puedo ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Ah Seguro ya se desconectó No No lo vamos a lograr No lo vamos a lograr Amigos Ya Pues como sea No lo vamos a lograr Pues ya Vamos a A morir con dignidad A morir dando El último El último golpe Miren Apenas vamos a una barrita Ese Zapdos No Híjole Este Binazor ya se retiró No Olvídenlo Olvídenlo por completo No es la primera vez Que me pasa en estas partidas Híjole Es como la quinta vez Que Intento tener una victoria exitosa Pero parece ser que no se va a poder Es un caos O sea Los jugadores se rinden Este Es un modo de juego entretenido Pero difícil Y No Pues sí O sea Realmente se rinden muy rápido Se rinden muy rápido Es lo que me choca De De la gente de Pokémon Unite Que No Tiran las partidas Muy rápido Las tiran muy rápido Cuando ya ven que van a perder Ya dicen No Pues ya ni jugamos O sea Está feo eso Está feo eso Pero pues ya Ni modos Así se va a quedar Ya no voy a repetir otro Gremple Ni modos Y miren Ahí entre 3 Ahí más o menos Ya le fuimos bajando Algo de importancia A la vitalidad de Zapdos Si eso hubiera podido Es el coraje Que No le meten Este No le meten el empeño No hagan eso No sean esos jugadores Los desprecio Uy Ahí nos tenemos que alejar Ay Maldita sea Me tocó esa Y ya nada más Queda 1 minuto 20 Y todavía tendríamos que matar Al Giga Gigas No Los milagros aquí No van a ocurrir Corre 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 Pues aunque sea que se diga Que hicimos algo Que Que no se diga en el gameplay Que Es que por Dakuni No 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 Dakuni aquí demostró Que lo intentó hacer bien Que todo iba a salir De acuerdo al plan Pero no Los jugadores quisieron tirar la toalla A la mitad de la partida Nah Ya Changos Híjole Hace rato hubo una muy bonita racha Una buena racha Le bajamos 3 rayitas Al Al maldito Zapdos De De golpe Como pasó Ni siquiera yo me di cuenta Mira Pinche Pikachu De De miércoles Muévete Ojalá te pudiera matar Pero ni así Pues órale Zapdos Con mi super Ah Me aturdió Uy Se me escapó Ahí está ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Órale Órale perro Órale Ya está aturdido Mira Es que Es eso Yo no entiendo Cómo se aturde Con golpes de habilidades Cómo 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 Ay no me pegó No me pegó Ay mira Mira en un ratito Cuánto le bajamos Si se podía Si se podía Ah No se logró Fracasamos Hemos fracasado Somos una vergüenza Del Pokémon Unite Puntuación 5 Puntuación 7 Puntuación que seguida 12 Bueno Eh Puede ser que el Lucario Fue el que hizo más daño Pues no estuvo mal Y ya Bueno Prácticamente son los modos de juegos Que estuvieron llegando A Pokémon A Pokémon Unite Este Los que se anunciaron recientemente Hay más modos de juego Pues está el clásico Partida rápida Clasificatorio Eh Los modos experimentales Entonces Está combate brigada El combate pica pica El ciudad al gilda Estos estadio Combate captura Este Parque aural Bueno Esos ya no los he jugado Pero eso no los vamos a checar Entonces Pues bueno Este fue el pequeño gameplay De De Pokémon Unite Y sin más por el momento Pues yo me despido Ahí déjenme en sus comentarios Si ustedes juegan Pokémon Unite Si quisieran ahí Echar unas Partidas O lo que sea Ahí déjenme en sus comentarios Si con mucho gusto Organizamos algo En un directo En un video Y sin más por el momento Me despido Deseándoles buen día Buena noche Y nos veremos en próximos videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.